La Constitución de la CDMX establece que la ley deberá establecer un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las diferentes etapas de los procesos electorales locales y a los procesos de participación ciudadana. Este sistema garantizará la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Yo conozco, entiendo y vivo mi ley CDMX.